Los perros menean su cola hacia la derecha cuando están contentos, y hacia la izquierda cuando están tristes. ¿Lo sabías? Basado en un estudio psicológico, sentir atracción hacia una persona solo dura un máximo de 4 meses. Si excede, ya estás enamorado. Uruguay es el país que consume más alcohol per cápita de Latinoamérica. ¿Lo sabías? El azul es el color favorito de los psicópatas y personas con problemas mentales. ¿Lo sabías?